Nos hablamos de última luna aquí, último día aquí, diferentes declaraciones de diferentes personas, entonces, ministro de finanzas, directora del departamento de impuestos, no es una curva, ya, con el sentimiento de la población de forma de papia, como si fuera un bebé o un belastro en el comercio que paga. Esto nos dice que es una mentira, es una manipulación y es de lamentar que constantemente los mandatarios, en el caso de aquí los ministros de finanzas, está púrbando ese sentimiento de la población para instigar en contra del comercio como si fuera que nos abusa, nos suba prensa, entonces, papi, es decir que nos está mal educando al pueblo, es cuestión de bb o porque es un bebé o que es un bebé o que es un bebé o que me paga, y nosotros explican muy bien la diferencia entre... el hecho que nos descubra un bebé o que es un bebé o que es un bebé, que es un bebé o que está subiendo más. Esa es parte que nos da fadar, nos da hartar, cada rato está la misma historia de la misma ministra de instigar pueblo contra el comercio. En realidad, si yo soy mal educado, mi colega de Francia, dije, le voy a ir a la web de DIMP, voy a ir a la información de la BBO en el momento que le voy a introducir, me voy a ir a la ministra, que me está comenzando a educar más un poco más para comprender cómo el comercio funciona, pero me voy a ir a la ministra, que nunca está tratando de comercio, es fácil para que el comercio no te perdas. Ahora, la verdad es que Dios nos va a ir a la ministra de economía y nos defensa y nos muestra que bebe algo que el consumidor te paga, y saca un anuncio de economía que no te paga, porque también hay una ajustación en el comienzo de año, que también se te paga claramente, te voy a subir y prestar de la canasta básica, que el comercio te paga. Ahora, ¿quién te paga? Te hago como pueblo te paga. Nosotros estamos haciendo trabajo para el gobierno de Francia de Bisa, el secretario de la Bisa, el administrador de gobierno, que ganan y belastan y pagan en el Departamento de Impuesto. Nada otro, el nuestro complico es ahí cabalmente y ahora para mostrar un poco de respeto y aprecio para nuestro comercio y para trabajar con nuestra raza. Gracias. 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 Gracias.